Amigos y amigas del futbolero, también le consultamos sobre la posible llegada de Renato Tapia, el otro futbolista peruano, al conjunto Seréis. Y de aquí la palabra de todos los hinchas. Previo al partido con Independiente del Valle, se sondeaba que Renato Tapia podía llegar a Boca. ¿Te gusta? Me gusta, me gusta, me gusta. Es un buen jugador, sí, sí, sí. Además te puede jugar de central, te puede jugar de volante central. Es un gran jugador, sí, sí, jugador de selección. No lo conozco mucho, la verdad, no lo conozco, así que por ahora creo que estamos bien cubiertos. No, no el registro, la verdad. Quedémonos con la trínsula. Antes de Independiente del Valle se sondeaba el nombre de Renato Tapia, ¿te hubiera gustado? Y es bueno, es bueno. Lo que pasa es que hay que ver qué nivel trae. Se ha gustado, sí, sí, pero en cuanto a trínsula que se quede. Antes de Independiente del Valle se sondeaba Renato Tapia como futbolista, el otro peruano. ¿Te hubiera gustado? No. No, no, vamos siempre con el tema. Para mí, yo no hubiera preferido que venga Tapia. No lo conozco mucho a Renato, pero en Boca se aceptan a todos los jugadores. Más si es un jugador conocido como Renato igual. La previa de Independiente del Valle se decía que iba a llegar Renato Tapia, ¿te hubiera gustado? Sí, pero igual el negro al víncula tiene que estar siempre. Y en cuanto a la llegada de Renato Tapia, se sondeaba Renato Tapia, también es un futbolista peruano, jugó en la Liga Española. Y no lo sigo mucho al jugador ese, pero supuestamente dijeron que era un buen reesfuerzo, pero no sé, no sé. No está confirmado si viene a Boca o no. No, no, no. No está confirmado. ¡Bocca! Hasta aquí la palabra de todos ellos diciendo que la llegada de Renato Tapia, algunos que sí y algunos que no. Aquí la palabra de todos los hinchas del futbolero.